Las televisiones en el día de hoy en Irán han estado mostrando la participación, no solamente en Teherán, sino en algunas regiones del país, donde dicen que hay una gran participación, como lo ha llamado no solamente el líder supremo esta mañana, sino también el presidente Hassan Rouhani. Y hay un detalle bien importante, el líder del movimiento reformista, el expresidente Mohammad Hatami, que tenía prohibido su foto salir en cualquier medio de comunicación y mencionar incluso su nombre desde hace algunos años. Hoy las páginas oficiales cercanas incluso a los guardias revolucionarios muestran la foto de este expresidente votando, lo que demuestra que hay una gran necesidad de convocar a la población, especialmente a esa moderada y reformista, para que participe en estas elecciones. Pero hay un detalle, cuando se le habla a la gente muchas veces que dice, bueno, yo quisiera votar, pero ni siquiera sé quiénes son los candidatos, los reformistas y los moderados, los pocos candidatos que pudieron participar no están unidos en una lista, o sea que la gente tendría que buscar esos nombres porque los tienen que escribir en sus listas. Y los únicos que tienen una lista real son los más radicales y conservadores. Hemos visto cómo la gente llega con esta lista y la apunta en sus nombres, pero sí el poco tiempo de la campaña y la poca información que ha habido y la dificultad de los políticos para armar estas listas han hecho que sea aún más difícil la participación ciudadana. Aquí hay pocos jóvenes votando, pero en muchos otros lugares de Teherán se ve más gente.